Hola Psycho Geeks, bienvenidos a Yobi Vlogs. Hoy les traigo buenas noticias, y es que muchos me han pedido que haga más videos de Stranger Things y pensé... y dije, no... Pues claro que es una buena idea, sí, la espera por la tercera temporada se nos va a ser mucho más corta. Así que decidí hacer un video de cada uno de los protagonistas para conocer un poco más de sus comienzos, su historia, sus nuevos proyectos y su futuro. Y hoy comenzaremos nada más y nada menos que con Finn Wolfhard, mejor conocido como Mike. Pero antes de seguir con el video, si aún no te suscribes, suscríbete y dale un toque a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y además te invito a pasar por mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter para estar más juntos. Pero ahora sí Psycho Geeks, veamos datos muy interesantes de Finn Wolfhard. Antes de entrar en los datos más interesantes de Finn Wolfhard, veamos cosas simples que nos harán sentir como su mejor amigo. Finn ha dicho que su comida preferida comienza con donuts y termina con un helado, y que en el medio habría una gran hamburguesa y algo de sopas ramen. También ha dicho en entrevistas que su día perfecto comienza con su desayuno, un panecillo de canela de Ground for Coffee, un lugar preferido de Canadá, su lugar de origen. Finn obtuvo su primer trabajo como actor gracias a un anuncio de Crailist, un sitio web de anuncios clasificados con secciones dedicadas a cosas como empleos y viviendas, entre otras cosas. Este hizo su debut en televisión como Zoran en The 100, seguido de un papel como Jordi, Pinsky en Supernatural. En el 2016, Wolfhard comenzó a desempeñar el papel de Mike Wheeler en la serie de Netflix Stranger Things. Como todos sabemos, este hizo su audición para el papel a través de un video, ya que se encontraba muy enfermo y no pudo asistir al casting. Además, en su comienzo como actor, interpretó a Ritchie en la adaptación cinematográfica de It de Stephen King, que se lanzó el 8 de septiembre del 2017. Interesantemente, el casting de Wolfhard en It y Stranger Things fue ambientado en los años 80, y aunque fue una coincidencia, sin duda alguna marcó su experiencia. Según Wolfhard, inicialmente fue elegido como Ritchie cuando Carrie Fukunaga fue agregado como director y co-guionista, pero cuando Fukunaga abandonó el proyecto por diferencias creativas, el papel fracasó, lo que le permitió seguir con Stranger Things. Pero una vez que Andy Muschieri se unió como director, Wolfhard tuvo que volver a audicionar para el papel de Ritchie, y como ya vimos, resultó un éxito. Luego de este brillante comienzo, las puertas y oportunidades para Finn Wolfhard son prometedoras, y tendremos a Finn para largo. Veamos algunos de sus nuevos y excitantes proyectos. En la serie animada Carmen Sandiego, él vocalizará Player, el principal cómplice y amigo del personaje principal. La serie, que tendrá 20 episodios, se estrenará en el 2019. El 22 de septiembre del 2017, se anunció que Finn había sido elegido como Tyler, un repartidor de pizzas altruista y amable. En la película dirigida por Ken Marino, Dog's Days, que pronto veremos en cines. Además, Wolfhard también fue elegido para la película de la casa embrujada de Anne Bloom, The Turning, basada en la adaptación de la novela de Henry James, donde interpretará a Miles. Esta estrenará igualmente en el 2019, pero esto no acaba aquí. En el 2018, Wolfhard se unió al elenco de The Goldfinch, donde será compañero de reparto nada más y nada menos que de Nicole Kidman, y de Ansel Elgort, a quien hemos visto en filmes como The Divergent. La adaptación es dirigida por John Crowley, de la novela ganadora del premio Pulitzer de Donna Tartt. Como se imaginarán, este chico tiene mucho trabajo, y el 2019 será un año de muchos logros para él y de alegría para sus fans. El éxito y popularidad del actor ha impactado igualmente sus finanzas. Por ejemplo, para la serie de Stranger Things, pasó de ganar $30,000 dólares por episodio a más de $150,000 por episodio en la tercera temporada. Finn ha dicho en varias entrevistas que en el futuro quiere ser director de cine, y además de la actuación, invierte gran parte de su tiempo en la música. Dijo, me encanta la música, tocarla, escribirla, escucharla. Me encanta el tiempo que paso con mi banda, que no es muy frecuente, pero cuando lo hacemos es por horas y horas, con descansos, para solo comer sopas ramen. Como vemos, Finn siente una gran pasión por la guitarra y el canto, y como nos queda claro, este siempre sigue su corazón y hace lo que ama. Wolfhard es el vocalista y guitarrista principal de la banda de rock llamada California, la que se dio a conocer por hacer sus propias versiones de la banda estadounidense Twin Peaks. Además, Finn ha aparecido en cuatro videos musicales para bandas independientes como Facts y Pop. También aparece y codirigió el video musical de Sonora, The Spend Time Magic, en el que también hace aparición. Con este recorrido por la vida de Finn, podemos predecir cuán brillante será su futuro. Uno de los consejos que más le gusta dar a este chico es siempre ser real y nunca seas falso. Luego de ver este video nos queda claro que Finn es un gran ejemplo de perseverancia, disciplina y excelencia, y lo más que me encanta de él es que todo lo que ha logrado lo ha hecho siguiendo su corazón y haciendo lo que ama. Cuéntame qué es lo más que te gusta de Finn o de Mike, y qué crees que podemos aprender de él. Bueno, Psycho Geeks, gracias por verme en un video más. Deja aquí en los comentarios cuál es el próximo personaje o protagonista de Stranger Things que quieres que hable en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!